Otro corner más, no sé si no le pegaron a uno la pasada, a ver qué pasó, se cayó Marito García Ese es el look moicano, es raro el corte de pelo Amigas, amigos, corner para el equipo oriental, varios hombres Levantan centro, otra vez al primer palo, destaco la pelota, le pegan al arco, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Oriental, Brillón! ¡Gol! ¡De Oriental, de La Paz, Brillón! Una pelota que vino servida al primer palo, hicieron el taco y atrás la empujó Brillón Brillón que esta vez no le pegó con un cañón, sino que la empujó Brillón El pibe de Oriental, el juvenil, Facundo Brillón Adelante el score, Oriental 1, progreso 0 Facundo Brillón, 66 minutos de juego Gol de Oriental, era merecido nada más Oriental en el campo de juego, Hugo Era merecido el gol de Oriental, lo estábamos diciendo hace unos minutos Cantidad de errores de la defensa de Progreso No perdonaron la delantera de Oriental Golazo del equipo de La Paz Hay que agregar también cómo aguanta la pelota Motta en el primer palo para que venga Brillón ¡Gol Oriental! Oriental 1, progreso 0 Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo trepo Oriental en la tabla, mamita querida, eh? ¿Cómo trepo Oriental con este resultado, eh? Lo pone tercero con 23 puntos Y le mete presión a todos los demás, eh? Porque fíjate que Rentita tiene que jugar Vamos a decir los que están cerquita, ¿no? Miramar con cer... Le mete el terrible presión a Miramar, ¿no? Lo Rentita, que está más cerca y Oriental Ahora decimos contra quién más, eh? Avanza con la pelota Tabárez Pasa en profundidad para Atrasante Sacan la pelota Recupera Viene para Facundo Brillón Facundo Brillón para Marcelo Tabárez Tabárez que tocó la pelota De primera para Caetano No para Tabárez, para Caetano Pueden tocar para Atrasante Toca y toca el equipo Oriental Parece que fue el Manchester City Con esta camiseta de color celeste Van para Atrasante Van para Atrasante Levanta al centro Viene al área La deja pasar Le pega el arco ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! De Oriental Caetano Una gran jugada tuya y mía Te dije, parece el Manchester City Como tocaron la pelota Era impresionante Cómo tocaban Pa' aquí y pa' allá Tabárez lo dejó de cara al gol Le pegó de afuera el área El jugador Caetano Una linda jugada Asociada entre todo el equipo Oriental Que está jugando un fútbol champán En una cancha que no se puede jugar La agarra Atrasante Atrasante se la dio Tabárez Tabárez se la deja Para que le pegue de afuera el área Ahí entrando en el área chica El jugador Caetano Una jugada champán Fútbol champán De Oriental de La Paz Que está jugando lindo Gusta Cómo juega este equipo Práctico Pim pum pam Gol de Caetano Por el 2 a 0 Golazo de Oriental La tocaron todos adelante Progreso a los minutos Cómo jugaban dentro del área Del Levaucho Gran definición Del jugador de Oriental Y gran pase de Tabárez ¿No? Ahora es que esta altura Se convierte en figura Los de afuera No son de palo La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com.ar